El gobierno brasileño y representantes de los camioneros acordaron el jueves, tras horas de negociación, suspender por 15 días la huelga de transportistas que desde el lunes causa estragos en el país. Los líderes sindicales se comprometieron a suspender los bloqueos y el gobierno suprimirá al menos un impuesto sobre el diésel e implantará un sistema de subvenciones para prolongar la reducción de 10% del diésel en las gasolineras, anunciado el miércoles, inicialmente limitado a 15 días. El precio se mantendrá fijo en el nivel definido por Petrobras por 30 días. Petrobras está ofreciendo los primeros 15 días y a partir del día 16 eso será pagado por la Unión Federal. 26 de los 27 estados de Brasil se vieron afectados por los centenares de bloqueos de rutas. Los transportistas exigen la reducción del valor del diésel, cuyo precio ha aumentado diariamente por la política de la estatal Petrobras de alinear los valores a las variaciones del mercado internacional. Los cortes provocaron desabastecimiento en puestos de gasolina y supermercados, paralizaron las actividades en frigoríficos, fábricas de automóviles y llevaron a algunos estados a suspender clases.